La Liga Cordobesa Y como es Cuando vos llegas a la cancha Todas las miradas Están en vos Si, por ahí es lo que tienen Estas categorías que tienen el público Por ahí, la gente Todo es mucho más cercano Que por ahí la categoría que están dirigiendo los chicos Que es, el árbitro está un poco más cuidado Por ahí llegas Con el tema de efectivos policiales Acá en lo que es Liga, es todo más amateur Y el contacto con la gente Con los jugadores, con los presidentes Esto hay mucho más cercano Bueno, pero tenemos una perspectiva de crecimiento Porque viendo compañeros, digamos, se mueve Sí, sí, uno siempre Es donde también han iniciado los chicos Uno como árbitro empieza en las ligas De acá de la provincia Y después van ascendiendo Al Federal A, Nacional B Y por ahí el que tiene un poco más De trascendencia en la categoría Que están los chicos en primera división Pero sí, es prepararse, entrenar Y estar preparado para conducir a la oportunidad ¿Y quién era tu referente del mundo del árbitro? Te voy a decir, che, este flaco me encanta ¿Por qué? Y Pitana tuvo su época que gustaba mucho Así que él como referente de la actualidad Y la última opinión del bar Porque vos tenés un asado Y el tema polémico sí o sí Y polémica siempre va a haber Porque también creo que como argentinos Nos gusta, somos opinólogos De todo, aunque no conozcamos Y sabemos de todo Pero bueno, creo que los chicos Se vienen preparando Y es también una cuestión de aprendizaje Y de saber que está para colaborar El tema por ahí también es sacarse un poco la camiseta Y mirarlo con una neutralidad por ahí Bueno, muchísimas gracias Y éxito en la carrera Bueno, muchas gracias a vos Vale Bueno, estoy con Julio Fardone Que es árbitro asistente de AFA ¿Cómo te va? Hola papá, ¿todo bien? ¿Tranquilo? Todo bien Bueno, ¿cómo empezaste el mundo del arbitraje? Y arranqué en el 97 Porque mi hermano era árbitro Y mi hermano es mucho más grande que yo 16 años más grande que yo Entonces medio como un segundo padre Me insistía, me insistía Hasta que bueno Me convenció, probé Y me enganché Y me encantó, me gustó Así que Desde el 97 que estamos en esto Mariano, recién me remarcabas Que hay como diferentes calones A medida que vos vas subiendo ¿Cómo lo vivías vos? Y el tema de ir ascendiendo Es trabajar, ser profesional Entrenar mucho Y estar preparado para la oportunidad Nadie te va a avisar Cuando viene una oportunidad Te enterás 3, 4 días Antes de un partido Y recién ahí No te podés poner a entrenar A bajar de peso A estar bien físicamente A ir a un gimnasio Vos siempre tenés que estar preparado Para que la oportunidad llegue Y cuando llegue Hacerlo de la mejor forma Gracias a Dios Me tocó estar en todas las categorías Del fútbol argentino Como árbitro Como asistente Y haber llegado a lo más alto Que es ser árbitro asistente FIFA Y jugar una final De la Libertadores ¿Cómo fue esa experiencia Final de la Libertadores? ¿No es algo tan tradicional Para el ciudadano común? No, no Aparte no es tradicional No es común llegar Porque se tienen que dar muchas cosas En el caso mío Que soy asistente Tengo que tener la suerte Que haya un árbitro en Argentina Que esté jugando bien Con buen nivel arbitral Y buen nivel de credibilidad En Sudamérica Como para que los clubes Y la Comebol lo elijan Y que uno Puede estar también En ese nivel Para poder acompañarlos Que los equipos Que juegan la final No sean argentinos Que sean de otro país Entonces Tienen que haber muchas cosas Para que la designación Llegue a Argentina Y también uno tiene que hacer Muchas cosas De los profesional Para estar preparado Para que Argentina Te considere Para ir a dirigirla Me tocó un partido Muy lindo Que fue Palmeiras-Santos En el Maracaná Con casi 90.000 personas Entonces Es la fiesta del fútbol Es la catedral de fútbol De Sudamérica ¿Y qué es tu referente En el mundo del arbitraje? Así como referente No tengo punto al uno Sí Tuve la suerte De compartir Entrenamiento Casi 10 años Con Héctor Valdazzi Cuatro veces a la semana Tres horas por día Y la verdad Que eso me ayudó mucho Me profesionalizó Me enseñó muchísimas cosas Y en lo profesional Y en lo arbitral Es un ejemplo Aseguir La verdad que Podría ser Él uno de ellos Y la última Se habla mucho Y se ha monemisado Sobre el VAR ¿Qué te vas a decir? El VAR Hay que darle tiempo Hace ocho meses Que está en Argentina Todo el mundo dice No, porque en Europa Anda bien Sí, pero tiene cinco años De experiencia en Europa Nosotros tenemos nueve meses Tenemos que aprender a usarlo La herramienta es perfecta La herramienta no tiene falla El problema es que lo utilizan Los humanos Y nosotros los árbitros Estamos capacitándonos Permanentemente Para usarlo No quiere decir eso Que lo vayamos a usar bien Hay jugadas Que el VAR Tiene todo Para que se solucione De forma positiva Y el árbitro erra Como el árbitro no reen cancha El árbitro que está en el VAR También erra Al haber un aspecto humano Siempre va a haber un error Un porcentaje de error Pero la herramienta es buena Viene a ayudar al fútbol Viene a que el fútbol crezca Y que siga hacia adelante Bueno, muchísimas gracias Y éxito en tu carrera Bueno, papá Que sigas bien Y lo mismo para vos No, así me acuerdo Que no te saludo Cuando me vaya Bueno, acá estoy con Mariano Viale Asistente del árbitro En AFA ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, está bien Buen día ¿Cómo te va? Un gusto Muy bien Bueno, ¿cómo empezaste la carrera? Y yo empecé por unos amigos En torneos amateur Aquí en Córdoba Luego de ahí empecé a dirigir En lo que era en ese momento El Sadra Que se estaba formando en Córdoba Y dirigimos en la Liga de Oncátivo Y de ahí De la Liga de Oncátivo Empecé a dirigir en la Belvillense Y de ahí se abrió Todo lo que es a nivel ligas Y hice mi carrera Principalmente en la Liga de Córdoba Hasta que empecé a dirigir El torneo Federal B Luego de Federal B Tenemos la Fortu Un grupo de árbitros De pertenecer a AFA El plantel Al staff permanente de AFA Que en el cual me desarrollo actualmente Y dirigimos Nacional B Primera Y Federal A ¿Y cómo es dirigir Digamos Las grandes ligas de AFA? Y por ahí uno lo siente Como sueños Que se van cumpliendo Uno cuando empieza en el arbitraje Empieza en torneos amateur Canchas de tierra Líneas sin marcar Arcos sin redes Y ve todo como muy arriba Así que yo Cada vez que me toca dirigir Ya sea Nacional B O Primera Siento que voy cumpliendo un sueño Cada fin de semana Es algo que nos apasiona Que amamos Y lo hacemos con mucho gusto Así que lo vemos así Como que somos unos privilegiados Del arbitraje Y bueno De ahí uno se va proponiendo Metas a futuro Este Sabemos que es algo piramidal Y cuesta mucho Seguir avanzando Pero siempre uno Se levanta los lunes A trabajar con Con la fe Y las ganas De progresar en esto ¿Y cómo es regular A los jugadores? Porque Por lo que veo Se habla mucho en la cancha Y vos Hay que frenar eso El tema de protesta De jugadores En el caso mío Que estoy al costado En la línea No soy árbitro central Siempre trato de poner Un poco de paño frío De que Conflicto Ya sea verbal O algún empujón Que pueda haber Tratar de desactivarlo Poniendo paño frío Hablando con los jugadores Que por ahí están Con la adrenalina muy alta Generalmente Reciben el mensaje Y se calman Por ahí son noticias Cuando hay un tumulto Porque justamente Es algo anormal Un partido Pero En la generalidad De los partidos Poniendo un poco De paño frío Y un poco de diálogo Se calma cualquier tumulto Y las dos Era uno Que era tu referente Y la dos El bar Que por ahí Se genera mucha polémica Arrancamos por el bar El bar Puede que genere Una polémica Porque es una herramienta nueva Es un bebé Que acaba de nacer Y bueno Va a ir creciendo Vamos a ir creciendo Nosotros como árbitros En cuanto a lo que es El uso diario De cada partido Es algo nuevo Y hasta que se termine De aceptar De implementar Y desarrollar Y tenga un Funcionamiento óptimo Este va a llevar un tiempo Como a cualquier herramienta nueva Este Cuando se implementó En su momento El uso de las tarjetas Fue igual Y bueno Es como te digo Un niño que acaba de nacer Y que se va a ir desarrollando Va a ir creciendo Y vamos a ir aprendiendo A usarlo Y va a ser Un herramienta muy Muy beneficiosa Para el fútbol En cuanto a los referentes Yo tengo muchos Por ahí a nivel local Este Un tipo que me dio Una mano muy grande Es Marcelo Soria Que es un árbitro de liga Que en ese momento Representaba la asociación Y luego uno En el camino Va desarrollando esto Se va cruzando Con gente excelente Como Javier Collado Ese fue mi referente Porque yo cuando empezaba Él ya estaba dirigiendo Primero Después a nivel Córdoba Más que referente Tengo amigos O colegas Que te dan una mano Que crecemos juntos Como Julio Fernández Pablo Echavarría Fabricio Javet Este Ahora hay chicos nuevos Como Emanuel Ceral Ezequiel Villones César Ceballos Se arma como una especie De comunidad En la cual Por ahí a lo mejor Hoy no tenemos un referente Porque ya no dirigen más Pero sí un grupo De amigos Y colegas Que tratamos de progresar Junto en esto Y ir empujándonos Cuando algo No está tambaleando Se está cargando Bueno, muchísimas gracias Y felicitaciones Y éxito Bueno, que es lo que venga Bueno, muchísimas gracias A vos por este momento Y un saludo a todos Gracias